El Camino 2019, bueno, seguimos, seguimos en Se Nos Viene la Noche, lo prometido es deuda, burrito, estamos en comunicación telefónica con Aníbal Areco, guardaparques, a cargo del Monumento Natural Iguana de Cobre, muy buenas noches, Aníbal Carlos Dana te saluda, burrito y todo el equipo de Se Nos Viene la Noche, ¿cómo te va? Hola Carlos, y bueno, un saludo para todos por ahí. Bueno, muy bien, disculpanos, te lo decía recién y te lo repito al aire, disculpanos que nos atrasamos un poquito con el horario pautado, bueno, contale un poquito si querés a la audiencia, ¿qué tipo de animal es la iguana de cobre? Bueno, la iguana es, para que tengamos una buena idea, es un reptil, es una lagartija de aproximadamente 26, entre 25 y 30 centímetros de largo, incluida la cola, ¿no? Y que vive únicamente en las zonas altas de los cerros acá del sistema aventario. Bien. Es un endemismo, es un microendemismo, solamente viven en algunas cumbres de algunos cerros y en ningún otro lugar del mundo. Y en ningún otro lugar del mundo. ¿Desde cuándo es declarado Monumento Natural, la iguana de cobre? La declararon en el 2017, Monumento Natural, fue en octubre más o menos de 2017. Y en 2018, el Consejo Deliberante acá de Torno, la declaró emblema del partido, tanto la iguana como el hábitat de la iguana, que también es importante no solo cuidar la iguana, sino cuidar su hábitat para que puedan tener la iguana, ¿no? Aníbal, te hago una consulta. ¿Qué es? ¿Monumento Natural Nacional o Provincial? ¿Cómo se lo? Provincial. Provincial, sí. Ah, está bien. Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires. De la Provincia, está bien. Sí. Y eso que, digamos, ¿por qué no es nacional si solamente se ubica solamente acá, no? En lo que es en estas sierras? ¿Cuál es el problema ese? Y como esta especie está en peligro físico de extinción, según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la provincia toma gastas en el asunto y, nada, destina, la convierte en un monumento natural provincial, que no quiere decir que en el futuro no pueda ser también nacional, pero bueno, es un monumento provincial para la conservación de esta especie. Claro, porque si fuera nacional sería como más importante, ¿no? Se le daría más importancia a nivel. Supongo. No, no sabría decirte. No sé bien cómo trabaja Nación. Seguramente por ahí tendría un poco más de presupuesto y otras cosas, pero nada, el trabajo que está haciendo por ahí sería medio parecido. Aníbal, hace unos días pudieron ver una nueva población de iguana, ¿sí? Sí, hace, sí, no fue hace dos días, fue hace un tiempito, la publicamos ahora una semana. Sí, unos días, sí, sí. Exacto. Estamos, cuando empezamos a trabajar por allá, por el fin del 2017, cuando ya creaban monumentos, comenzamos con dos poblaciones nomás que eran las conocidas. Y bueno, hasta el año pasado ya teníamos cinco y esta temporada, no trabajamos por temporada porque es un animal que solamente se ve desde primavera hasta fines del verano. Bien. Después se hiberna, pero ya no se ve. Y esta temporada última hemos descubierto otra población, nada, que estábamos muy contentos porque, bueno, al ser una especie de peligro crítico de extinción y encontrar nuevas poblaciones, eso, nada, eso nos da mucha satisfacción porque, bueno, por ahí no estaba tan mal como se pensaba que estaba. Bien. Y qué, y desde su lugar, desde tu estudio, ¿cómo trabajan para preservar la especie? Era una especie que no tenía ningún tipo de trabajo de investigación hecho, no se sabía casi nada, es lo poco que se sabía, se sabía por algunas avistas que se habían visto nada más y, nada, empezamos a trabajar mucho en eso. Ahora estamos trabajando en varias líneas de investigación sobre genética, sobre distribución de la especie, sobre dieta, sobre un plan de conservación. Bueno, trabajamos mucho con, no quiere, esta especie está en el sistema ventaña y no quiere decir que esté nada más que dentro del parque provincial o sierras grandes. Bien. Es más, las poblaciones, la mayoría, de las seis, cinco, están fuera de lo que es áreas protegidas. Ajá. O sea que trabajamos mucho con los campos privados y, nada, tenemos muy buena recepción de ellos y podemos trabajar re bien. Ahí está el trabajo en conjunto con la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Claro, en la línea de investigación hay dos chicas, que una está haciendo dieta, que está haciendo su tesina, otra chica que hizo genéticas sobre su tesina y ahora está haciendo su doctorado con el diagnóstico y plan de conservación de la iguana. Y yo, por otro lado, estoy haciendo, también aparte de sabor a parque, ahora soy investigador también. Claro. Bueno, estoy haciendo distribución de la especie, cómo hacer para encontrar a la especie. Ajá, bien. Y donde la han encontrado, digamos, están más o menos marcando el área en la que se mueve la especie, ¿no? O sea, ¿es una especie que recorre mucho o es una especie que tiene un área de movimiento delimitado? Estamos laburando en varias cosas en estos lugares, por ejemplo, que recorre mucho lo máximo que hemos visto que un individuo haya recorrido de un año para otro son, hasta ahora, son 300 metros nada más. Ah, mirá. Lo cual no quiere decir que no recorra más, eso es lo que hasta ahora sabemos. Y cómo hacemos esto también, porque para saber quién es quién, ¿no? Qué individuo, yo veo a uno, puede ser que al otro día voy y puede ser que vea a otro o sea el mismo. Claro. Trabajamos en un, estuvimos viendo cómo hacer para identificar a los individuos y, bueno, a partir del patrón de manchas. Ajá, bien. Estamos tomando los perfiles de la cara, a partir de ese patrón, a través de fotografías, podemos identificar. Si es el mismo o no, claro. Tiene quién, es como una huella digital. Es diferente en todo, ¿no? Son diferentes en todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno. Yo te digo, son 6 poblaciones, vos me decís, bueno, hay un montón de bichos. Y no, en total de las 6 poblaciones tenemos alrededor de 50 y pico individuos. Bien. Nada más, y entre ellos, 12 hembras, nada más. Entre todos los que conocemos son 12 hembras. ¿Eso qué sistema de, digamos, la especie qué sistema de reproducción tiene? ¿Por huevos? Exactamente, sí. Yo no hemos todavía podido encontrar ni dadas, digamos, donde ellos ponen los huevos. No hemos visto haciendo las cosas, posiblemente ponen los huevos, pero nunca pudimos ver cuántos huevos ponen. Ese es un dato que todavía no lo pudimos sacar, no lo pudimos encontrar. Es muy difícil porque son muy pocas hembras y es muy difícil engancharlas justo cuando están por poner los huevos. Pero bueno, sabemos más o menos cuál es la época que ponen los huevos y este año que hicimos, quise engancharlas, pero no tuve suerte. Son rápidas. Aníbal. No, son rápidas, es que las seguís durante todo el día, se ponen, se meten en clientas, por ahí no salen, o por ahí. Junto cuando fuiste ya pusieron el huevo el día anterior y nada, es difícil. Cuando vos dijiste que eran 56 individuos, 56 individuos entre todas las poblaciones, entre las 5 poblaciones, 6 poblaciones que encontraron? Exactamente. O sea que es muy, muy poca cantidad. Claro, claro, es muy poco abundante, que por ahí es natural que sea poco abundante, por ahí hay más que no estamos encontrando, o por ahí la población está bajando la cantidad de individuos y por eso es una de las cosas que se dice que está en medio de definición, es por la poca abundancia, por la poca cantidad. Para que te des una idea, el año pasado, el año pasado a este, la población nueva nada más son 3, y 2 machos que hemos encontrado en esa población. Claro, pero porque aparte debe tener muchos depredadores, es el tema. Es otro dato que tampoco lo tenemos tan aceitado, no sabemos quién apreda, tenemos un montón de especulaciones. ¿Qué hipótesis tienen ahí? Es una investigación que tenemos que empezar cuanto antes podamos y consigamos alguna cosa como Cámaras Trump. Para ver y detectar qué animal van a comer. Y es importante, ¿no? Porque yo lo llevo a mi hijo al colegio y le han enseñado, en su momento le han enseñado todos los animales autóctonos que hay acá. Y bueno, era importante lo de la iguana de cobre. Está bueno que lo promocionen en la comarca. Yo veo como que no hay carteles de la iguana de cobre en los distintos comercios. Yo hago como que sea algo que lo cuidemos todos, ¿no? Más allá de que no lo veamos, pero me parece que tiene que haber una iniciativa por ese lado también. De ver comunicación más en la comunidad, me parece. Sí, bueno, aparte de ser autóctono, es endémico. Claro. Porque por ahí el Puma es autóctono, pero está en toda Sudamérica. Claro, y este solamente está acá. El autóctono es endémico, esto solamente... Y hasta ahora tenemos un autónomo que es dentro del partido de Torkins. Y por eso también se le declara emblema del partido de Torkins, el Consejo de Liberantes. O sea, que no solo es monumento, sino que es emblema de nuestro partido. Es una especie de emblema. Y hemos trabajado también con muchas escuelas, se han hecho murales. Esto de que vos me decís, que viste los comercios, son almarques que hemos hecho para... Bueno, en todos los comercios para que la gente los vea. Bueno, es decir, venimos trabajando de a poquito y como podemos, para hacerla cada vez más conocida y que la gente la sienta propia. Aníbal, tienen justamente con el tema comunicación y difusión de lo que es la iguana de cobre, tienen una casilla de mail, me imagino, si la querés dar al aire. Y tienen también actividades en las redes, ¿no? Sí, tenemos un mail que es iguanadecobre.gmail.com Después, en Facebook, figuramos como Monumento Natural Iguana de Cobre. Y en Instagram, iguana-de-cobre. También cualquier cosa que nos quieran consultar, estamos para responder y para que la conozcan, para que cada vez esté la sienta más propia. Y a la vez, también, muchas gracias que te cuento, las hemos encontrado porque mucha gente, a viste, te dicen, che, no me pareció verla. A eso iba a apuntar, a eso iba a apuntar, justamente, a decirte si tenías datos o te habían dateado gente del campo que haya dicho, bueno, mirá, en tal lado me pareció verla. Exacto, sí, dos colaciones, o casi tres, te diría, fueron por datos de gente o que caminaba los cerros o vías, tanto del parque o de estancia funque, o propietarios de campo. Después de charlas, se acercan y dicen, mirá, yo en mi campo, en tal cerro, me pareció verla. A veces no son. A veces no son. Pero a veces no son. ¿Hay alguna especie similar, digamos, que a la iguana? Y mirá, las crías del gato vero, cuando son chiquititos, son medio verdes, viste. Claro. Y el macho de la iguana de cobre también tiene un color parecido, o sea que suelen confundirse. Lo que pasa es que andan por ambientes diferentes. La iguana de cobre anda por las cumbres altas de los cerros y el gato vero anda más por la zona baja. Más para abajo. Bueno, buenísimo, Aníbal, de estos minutos. Tenemos Aníbal Areco, guardaparque, a cargo del Monumento Natural Iguana de Cobre, especie autóctona y endémica del distrito, y emblema del distrito de Torkin, así como nos dijo, promovido por el Consejo Deliberante. Te agradecemos estos minutos, se nos viene la noche, y cualquier información que quieras darnos, los micrófonos siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Sí, 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 estaremos comunicándonos, así que le contamos cosas nuevas. Bárbaro. Está bien. Gracias. Un abrazo, Aníbal. Saludos. Saludos. Mi voz. Mi voz. Como un recuerdo haya quedado.